José Joaquín Ávila, mejor conocido como G.G. Ávila, nació en el año 1925 en el barrio Camuy Arriba del pueblo de Camuy, Puerto Rico. Fueron sus padres la señora Herminia Portalatín y el señor Pablo Ávila, distinguidos educadores de nuestro pueblo. Estudió en la Universidad Interamericana de San Germán, Puerto Rico, donde hizo su bachillerato en Ciencias Naturales y completó su premédica con miras a continuar estudios en medicina. En el 1950 se unió en matrimonio con la hermana Carmendelia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas, Carmen Ilia, Iris Noemí y Doris Mirna. Estas a su vez le han obsequiado con nueve nietos. El hermano G.G. se destacó en el campo del magisterio, enseñando química y biología por 23 años en la Escuela Superior de Camuy. Practicaba los deportes del béisbol y fisiculturismo, en el fisiculturismo, donde obtuvo las máximas aclamaciones, siendo proclamado Mr. Puerto Rico en el 1952 y Mr. Norteamérica en su subdivisión en el 1954. Al paso del tiempo fue atacado por una artritis reumática crónica que le impidió continuar con su carrera deportiva. En el 1960 tuvo una experiencia personal con Jesucristo, donde fue sanado por el Señor. Desde entonces prometió servirle al Señor de todo corazón y se convirtió en un prominente predicador de la Palabra de Dios, llevando el Evangelio a través de la radio, la televisión y personalmente por diferentes países del sur, centro y norteamérica, las Antillas, Europa y Australia. Sus cruzadas o campañas evangelísticas han causado que millares de personas sean liberadas y sanadas por el poder de Dios. Ha sido recibido por gobernadores y presidentes de varios países y estos han reconocido que el hermano Gigi Ávila es un siervo de Dios que ha llevado bendición a su tierra. Actualmente, el evangelista Gigi Ávila ha dedicado más de 45 años de su vida al Señor, al ministerio y al servicio de la humanidad. El Señor le ha permitido establecer el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, donde elabora más de 120 empleados y una estación televisiva que transmite el mensaje evangelístico a más de 128 países alrededor del mundo. Todo lo que hace es para la gloria de Dios, pues de Él es toda la gloria y la honra. Cuando yo vi que no funcionaba nada, entonces una noche le dije, Señor, si Tú me sanas, yo te sirvo. Han pasado más de 40 años de eso y aquí estoy sano, completamente. Le dije, Señor, lo que te prometí, te lo voy a cumplir. Comencé a dar testimonio a las iglesias y donde quiera que me invitaban. Seguiremos predicando hasta que suena una trompeta y nos vayamos al cielo. Estamos en la época más dramática, más hermosa que jamás el pueblo de Dios ha vivido. Y es que todo está cumplido y en cualquier momento nos vamos. Hace 45 años, Dios llamó a un hombre a sembrar la buena semilla en los corazones de miles alrededor del mundo. Usted está aquí porque Dios lo ama. Usted está aquí porque Dios pagó un precio grande en Cristo Jesús por usted y lo va a salvar en esta noche. Pero no se vaya sin salvación por nada. Durante cuatro décadas, hemos sido testigos de los impactantes frutos que esa siembra ha dejado hoy. El ministerio Cristo viene y la cadena del Milagro Internacional da gloria a Dios por los frutos y celebramos juntos la cosecha. A Dios sea la gloria.